TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentan El Tiempo. Estimados, muy buenas noches, bienvenidos a conocer el informe de El Tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera durante el día con cielos nublados y con vientos que llegarán a los 40 km por hora y para la tarde con algunos tubascos débiles. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 6. El Parque Nacional Torres del Paine tendrá un día con cielos con nubosidad parcial, variando a cielos nublados con vientos de hasta 60 km por hora y con algunos tubascos débiles de nieve. La temperatura máxima será de 5 grados y una mínima de 0. La ciudad de Porvenir el día de mañana espera una mañana con cielos nublados, con chubascos débiles y vientos de hasta 60 km por hora, variando por la tarde a cielos con nubosidad parcial. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 5. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costa Nere, Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que durante el día se presentará con cielos con nubosidad parcial y con algunos tubascos débiles, acompañado de vientos que alcanzarán los 60 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 5. La ciudad de Puerto William se encontrará durante el transcurso del día con cielos con nubosidad parcial. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 4. La península andártica chilena se espera durante el día de mañana con cielos cubiertos y con vientos de hasta 80 km por hora y también con tubascos de nieve. La temperatura mínima será de menos 9 grados y una máxima que no superará los menos 4. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turnos del día de hoy es Cruz Verde ubicada en Borea, 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigue en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!